Hola amigos, el mero mero mezcalero aquí desde Cancún, Quintana Roo con el calor a todo lo que da chequen amigos, acá vamos a ir al tianguis local de aquí de Quintana Roo de Cancún, Quintana Roo una pitallita esta nos la vamos a botanero ahorita con toda la banda que anda aquí presente voy a abrir una y voy a hacer unos mezcalitos para la banda de tal, ¿qué tal queda? ¿va? también tenemos las naranjitas, esas son para el tequila de mañana porque mañana voy a hacer unas pruebas para demostrarles que el mezcal es mejor que el tequila ahí está y miren amigos, como pueden ver la pitallita parece una tuna así nada más se pega bien perro y vamos a hacer unos cortecitos chequen nada más chequen nada más la calidad, esas no lo encuentran allá en Guerrero solamente en esta área de Cancún de Yucatán entonces nada más unos pequeños bocadines para que la banda pruebe un mezcalito ahí está ahí nada más aquí sirviendo unos pegues para los camaradas de Cancún es nomás un chorrito un besito para que puedan disfrutar de la pitalla que ya conocen esto todo el tiempo ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5 con mi camarada Calet vamos a echar un peguesito agüeo recio saludito carnal ahora pruebas en la botanita ¿qué tal? agüeo sabe chido agüeo agüeo con un traguito de mezcal leve y con salita en la pitalla es como si fueras a suplementar el limón pero en vez del limón va a ser naranja o en este caso pues la pitalla que es la fruta de aquí local saludita pues carnal aquí con el mero mero mezcalero y Aldair de Cancún se siente la fruta más chingona después de echarte el pez de mezcal se siente la fruta más al 100 ¿qué es lo que se siente la fruta más chingona?